De los corridos nuevos, se llama el periódico Gallito Cuarto lo de todo, y aquí sigo de buen modo Que más haces cuando el hambre está carica No importa ni escargar la vida Y aquí andamos trabajando, cruzando cales la línea Rima igualo, porque de todo he fumado Es un lado cuando no andes bien arriba Eso si siempre decías Si no me ven en la plaza, ando por las de Angelina Un trabajo sin futuro Casi me ha catalogado la gente Pero nunca pero sin cor Cuando se miran un pan a la nueve De los tirados van a sentir De perderla me he salvado la de aceite Crescendo mi respeto Engovena relaciones con los siete Y sacando tus amparos Crescendo mi respeto 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 Gracias.